Bienvenidos a Chur en un minuto en mi nueva casa y tendremos mucho tiempo de hablar de eso en otro video porque esto va de un minuto Así que el mapa de las pruebas de este fin de semana es Rustlands, tierras oxidadas, suerte con ellos, suerte con las recompensas Y como veis Chur se encuentra en la zona muerta europea junto a la bahía del viento, aquí lo podéis checar en el mapa los que seáis renuevos Ahora, esta semana nos ha traído, para empezar, el arma exótica Cerbero más 1, no está mal, ni para PV ni para PVP, le daría un 7 en ambas Luego tenemos pantalones de la suerte para cazador, nada mal, bastante buenos, ya no tantos, pero bueno Y están a 62, también corazón de la luz más íntima para titán, a 64, hay que tenerlo en cuenta Y finalmente, Yermo de Phil Winter a 61, vale, que hace que las bajas cuerpo a cuerpo potentes creen una explosión de energía que debilita a los enemigos más cercanos No está mal, pero tampoco me sorprende mucho esta semana, de todos modos, si no tenéis algo, pues podéis haceros con ello Si quería más que nada, pues los puntos, como veis, viene a 64, este recomendado y al margen de eso, un minuto, se acabó Bendiciones, que tengáis un buen fin de semana, preparados para aún más vídeos, sobre todo ahora que estoy en una nueva casa Ahora que por fin tengo la consola, o sea, os explicaré mucho en el próximo vídeo Que tengáis una buena vida, buen fin de semana, decirle a vuestra madre que queréis bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo Adiós